The Buster DJ Academy es una escuela de DJs que está conformada por DJs profesionales y que estamos buscando impulsar a las nuevas generaciones teniendo todo ese conocimiento anterior por la old school enseñándoles a manejar desde lo que es la tornamesa como viene la evolución nos pasamos a los CD players y a lo que viene siendo la nueva tecnología que son los controladores en The Buster vas a encontrar muchas comodidades una de ellas es que tenemos un área de snacks para que puedas aprender y alimentarte porque una buena alimentación hace que las ideas fluyan y tengas una mayor concentración Petite Coffee and Music en The Buster DJ Academy nos hemos preocupado por ofrecer algo más a los DJs que no solamente sea el nombre de la academia nosotros hemos trabajado arduamente para poder ser la única escuela en tener una acreditación o una validez oficial aquí en México por parte de la Secretaría del Trabajo eso es lo que les ofrecemos en The Buster DJ Academy en The Buster DJ Academy no solamente es parte académica también contaremos con un canal de transmisiones vía streaming donde hacemos la invitación abierta a todos los DJs tanto de la vieja escuela, mediana escuela como obviamente la nueva generación te esperamos en The Buster DJ Academy Petite Coffee and Music y las transmisiones por internet Versalles 92 Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc